Aplausos 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 ¿Queda delante? ¿Queda delante? ¿Queda delante? ¿Queda delante? ¿Quien społec pasaias? Bien leuk! ¡Está todo el mundo callado! ¡Me dejámoslo sentirlo esto! ¡Legarte más bonito! ¡Llegarte un poquito! ¡Vamos a callarnos fuera de aquí! ¡Llegarte muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A movemica! ¡Gracias! ¡Vamos adelante por favor! lo que pueden ¡Wow! ¡Wow! ¡Es so elegante! ¡Vamos a dar su puerta, mi hermano! 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 ¡Vamos a dar su puerta! ¡Vamos a dar su puerta, mi hermano! ¡Vamos a dar su puerta, mi hermano! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.